El Museo de Arte de Ciudad Juárez El Museo de Arte de Ciudad Juárez Acá lo repartimos, mira, ahí se las van a pasar Ahí vienen desplegados en el mapa cuáles son los espacios que vamos a visitar Y vamos a terminar en espacio en Casa Estudio Cuy Y pues bueno, iniciamos Bueno, hola, buenas tardes Como ya les comentaron, nosotros somos el colectivo Juaritos Literario Y pues estamos muy contentos de que nos hayan invitado a armar o a formar parte de este recorrido Entonces pues les agradecemos su presencia Les agradecemos la atención que nos vayan a poner Y pues los invitamos a disfrutar este recorrido Donde visitaremos, conoceremos y platicaremos sobre algunas de las obras que Mago Gándara dejó en esta frontera La ruta tiene el nombre de Tenayocan Perdón, Tenayocan, la ciudad de Mago Este término es un término náhuatl que hace referencia a un lugar amurallado Entonces lo elegimos porque justamente queremos resaltar Cómo esta artista visual utilizó la ciudad Utilizó sus paredes y algunos de sus muros Para plasmar lo que era su concepción del arte Y sobre todo lo que es el arte fronterizo Porque vamos a ver cómo su obra Cómo el contenido que refleja en ella Forma parte de la cultura y la tradición chicana Y por tanto retoma las figuras y también la presencia prehispánica Entonces este es el primer sentido de este término Y también queremos jugar con esta misma palabra Que les digo, hace referencia a una muralla, a un muro Pues a partir de la idea de que Mago es una artista transfronteriza Tiene obras aquí en Ciudad Juárez y también allá en El Paso Entonces sabemos que estas dos ciudades Pues cada vez están más divididas por un enorme muro Pero al mismo tiempo están también cada vez más unidas Por un montón de eventos culturales Que buscan la unión y la armonía en la frontera Entonces esa es la idea del título que elegimos Para nombrar este recorrido que estamos comenzando Así que pues esperemos que les guste lo que traemos preparado Los comentarios que hicimos sobre los murales de Mago Que disfruten este viaje en un transporte Pues que es completamente juarense, la ruta Entonces a ver cómo nos va Y pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos Espero que vengan preparados con su agua Con sus sombreros ¿Por qué? Pues nos vamos a bajar en cada uno de los murales Para verlos más de cerca Y tocarlos si quieren Y bueno, como todavía falta un poco para llegar Todavía no salimos de acá de la plaza Los invito también a que conozcan más de nuestro proyecto De los textos literarios A través de nuestro blog Ahí en el blog tenemos Publicamos las reseñas que hacemos sobre los textos literarios Nuestra función o nuestro objetivo como colectivo Como proyecto es relacionar el espacio de Ciudad Juárez Con el espacio representado en la literatura Ya sean cuentos, obras de teatro, novelas, poesía, etc. Entonces hacemos reseñas sobre literatura juarense Pero a partir de la función que el espacio adquiere en ella Entonces los invitamos a que visiten nuestro blog Que nos sigan en nuestras redes sociales Así nos encuentran, Juaritos Literario Y justamente ahorita en la página de Facebook Acabamos de armar una carpeta Con imágenes relacionadas con este trayecto Porque por ejemplo vamos a hablar de divinidades prehispánicas Entonces para que tengan ahí la referencia visual De quién estamos hablando Sobre qué tema o aspecto estamos mencionando Y bueno, ya por último Y también otra invitación Justo acabamos de publicar hace un par de meses Nuestro libro que se llama Cartografía Literaria de Ciudad Juárez Y en este libro pues se incluye Tanto la metodología que utilizamos Para realizar los recorridos Como también las experiencias que hemos tenido En la organización de ya Van seis rutas las que hacemos Entonces aquí viene todo ese proceso Que está detrás Y al final el resultado que hemos tenido Entonces si les interesa Lo pueden conseguir con nosotros O también está ahí mismo en el Museo de Arte O en la librería del Agua CJ Y pues de nuevo Muchas gracias Bienvenidos Y esperemos que nos vaya muy bien En esta ruta Gracias Gracias Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Urani Soy parte del colectivo Juaritos Literario Esta es nuestra séptima ruta Amalia había dicho que la sexta Pero ya se le había olvidado una Y estamos en nuestra primer parada de Tenayocan El motivo es esta obra Que es la Coyolxauqui Fue realizada por mago en el 2001 Cuando se levantó este centro de información turística Algo constante en la obra Lo que vamos a estar recorriendo Es la década de 1990 Se ha firmado el Tratado de Libre Comercio Y hay capitales que se están invirtiendo en la frontera Entonces hay un conjunto de artistas Que le están dando una nueva cara A las calles juarenses Y esta es muy importante Porque está justo en el umbral Está en la salida O en la entrada de uno y otro país Lo mismo se relaciona con el mito De la Coyolxauqui Fue en 1978 En las calles de Guatemala Y Argentina En la Ciudad de México Que unos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro Estaban excavando Cuando se encontraron con un monolito inmenso Cuando ven que es una piedra labrada Le hablan a Lina Y es Eduardo Matos Moctezuma Un gran arqueólogo Quien descubre la pieza La limpia, la levanta Y actualmente Si van a la Ciudad de México Hay que visitarla en el Templo Mayor Había dicho Amalia Sobre la carpeta que tenemos En la página de Juaritos Literario Si van al perfil de Facebook Y buscan la carpeta Atenayocan Ahí podrán ver el original Porque a partir de ahí Es de donde trabaja Mago En 1999 Y termina la obra En el 2000 Ahora les pediré también Que revisen la firma de Mago ¿Dónde está la firma de Mago? Que se puede tocar Es también muy interesante Que es de doble vista La obra Nosotros estamos de este lado Porque es más cómoda la sombra Pero ahora del otro lado También se puede ver De igual manera Hay otro cuadro Hay otro rectángulo Que está del lado izquierdo Del edificio Que solo está el cuadro Y es interesante Porque si uno lo ve Como estamos viendo este Lo que ve Lo que enmarca Es el paso Eso está padre Las diferentes fuentes A las que acude Mago Gándara Y distintos artistas fronterizos Y sobre todo Los transnacionales O los chicanos Que tienen un pie aquí Y otro allá Muchos recurren Al pensamiento Y a la cosmovisión prehispánica Es así que Las primeras fuentes Originales De los mitos prehispánicos Pues nos remiten A una tradición oral Que fue recogida Con los primeros franciscanos Y ellos rescataban La tradición oral La ponían En literatura En escritura alfabética Pero es igual De válido Que esa tradición oral Se refleje En obra plástica Yo voy a hacer Mención A dos diferentes textos Uno Es el Códice florentino Es una Fue una labor enciclopédica De Fray Bernardino de Sagún Quien en doce tomos Trató de recopilar Toda la historia De los antiguos mexicanos Sus informantes Eran antiguos Tenochcas Principales Y su centro de información Era en La plaza de las tres culturas En Tlatelolco Fue él quien fijó Primero O por vez primera Y en un intento enciclopédico Los mitos fundacionales De los mexicas Ya en tiempos más cercanos Voy a hablar De un texto De Margo Glanz Es un texto Publicado en el 2008 Y se llama Coyolxauqui La portada De igual manera Está en esta carpeta Que les digo Y es un texto Dirigido hacia un público infantil Es un libro álbum Que se deja leer muy bien Y si no lo tengo aquí conmigo Es porque Mi hija no me lo prestó Le gusta Le gusta mucho la historia De la Coyolxauqui Y ahora les cuento la parte Que más le gusta En el cerro De Coatepec Rumbo a Tula Ahí vivía La Coatlicue Era una diosa Pero también se ocupaba De actividades comunes Como barrer Estaba barriendo Y de repente Del cielo Cae un plumaje Un plumaje Que ella revisa Es algo así como Cuando aquí Plumea Ella también Se da cuenta De que es muy fino Piensa también En un colibrí Y se lo guarda Debajo De la falda Eso hizo Coatlicue En el cerro De Coatepec La montaña De la serpiente Y fue a ver A sus 400 hijos Tenía 400 hijos Que se llamaban Los Wits Nahua Les vamos a decir Wits Porque Si repito mucho Esa palabra Se me va a dormir La lengua También tenía Una hija Que se llamaba Coyolxauqui Y se da cuenta Coatlicue Quiere buscar La pluma Que había guardado Y se da cuenta Que no la encuentra Y está embarazada No se sabe No se sabe Por qué No explica No puede saber Cómo diablos Es que ha quedado Embarazada Después de guardarse Una pluma Y se lo cuenta A Coyolxauqui Y Coyolxauqui Se enoja Y le dice A sus hermanos Que cómo es posible Que su madre No sepa Quién es el padre De un nuevo hijo Y también hay que pensar Que si ya eran 401 402 Ya es un exceso Entonces se enoja Se enoja A la Coyolxauqui Y convoca A sus hermanos A reprimir A su madre A que la ataquen A que la maten Witsilopochtli Es Quien fue engendrado Por esa pluma Él es sabio Perfecto Y es un guerrero Lo sabe todo Todo lo que pasa En la tierra Y desde Desde dentro Desde el vientre De su madre Le dice a ella Y esta es la parte Que más le gusta A mi hija Le dice No temas Madre mía Yo sé Lo que tengo que hacer No temas Madre mía Yo te voy A proteger Los 400 hermanos Se atavían Para la guerra Se trenzan Los cabellos Traen tambores Se ponen Cascabeles En las pantorrillas De igual manera Coyolxauqui Se pinta Para la guerra Ella tiene Cascabeles En las mejillas Y son esos mismos Cascabeles Y la formación De guerra La que le indican A Witsilopochtli Por donde vienen subiendo En la ladera Del cerro de Coatepec Justo cuando van a atacar A la Coatlicue Witsilopochtli Nace Y empieza A atacar A sus hermanos Es un gran guerrero Es un dios Y los empieza a vencer A todos Uno por uno Cuatro vueltas Les da el cerro Cuando los vence A ellos Los avienta Hacia el cielo Y a la Coyolxauqui Con una arma Que es una serpiente De fuego Le corta la cabeza Y la tira Del cerro La Coyolxauqui Rueda Y se va desmembrando Caen sus pies Caen sus manos Hacia la base Del cerro En eso Witsilopochtli Ha triunfado Y asciende Se convierte En el sol En contraparte La Coyolxauqui Se convierte En la luna Y todos los Cuatrocientos hermanos Envidiosos Y aguerridos Son las estrellas Es un mito Fundacional Que se repite Día con día Es el motivo Principal del Templo Mayor En la Ciudad de México Es ahí Donde se practican Sacrificios humanos Desde lo alto Del cerro Que es lo que Representa El Templo Mayor Y cuando se Lanza A los Sacrificados Justo en ese lugar En la escalinata En la base De la escalinata Ahí se encontraba Era la posición Original De la Coyolxauqui Aquí vemos En la obra De Mago Gándara Es el brazo Es uno de los Miembros De la Coyolxauqui Y también vemos Este resplandor Color azul De cierta forma Es también la pelea Pero están representados Tanto el sol Como la luna Entonces ella trata De unir Ambos opuestos Justo en un punto En donde Uno se despide De México O Saluda A Alpaso Texas Es una obra Importante Porque es la primera En el espacio público De entrada Hacia México O la última Como quieran Como quieran verlo Esta obra Fue firmada En el 2000 Ahora les pido Que se acerquen Se puede La obra de Mago Es táctil En ocasiones Raspa Y eso sería Todo por la primera Parada Muchas gracias Muchas gracias Bueno Les decía Que mencioné Que la obra De Mago Tiene influencia Chicana Entonces En este Lapso Que vamos a durar Para llegar Al próximo mural Me gustaría Platicar un poco Sobre Lo que es El ser chicano A partir De El pensamiento Y el trabajo De Gloria Ansaldúa Y Trabajo Que Considero Que Tiene Una estrecha Relación Con los murales Y con el contenido De lo que Mago Plasmaba En ellos Bueno El chicano Se considera Como aquel Residente O ciudadano Americano De ascendencia Mexicana Pero Que No Es Legitimado En ninguna Parte De la frontera Es decir No se le considera Como americano Verdadero Ni tampoco Como mexicano Verdadero Entonces Ante Esta Ambivalencia Identitaria Que Es el Principal Problema O la Principal Cuestión Que aborda Este Grupo De personas Pues Ellos Decidieron Apropiarse Del Término Chicano Que había sido Utilizado De forma Peyorativa Antes Decidieron Apropiarse De él Pero Dotándolo De un Significado De protesta Social Y de Proclamación De sus Derechos Sociales Así También Como La La Petición O Por Porque Se les Reconozca Y se les Valore Como una Cultura Propia Entonces Esto es lo que Conocemos Como la Cultura Chicana O la Población Chicana Y en este Sentido Una de las Figuras Más Representativas Y más Importantes Del Movimiento Chicano Que tuvo Una Presencia Bastante Fuerte A finales Del Siglo Pasado Durante Las Últimas Décadas Del Siglo Pasado Pues Fue Justamente Gloria Ansaldúa Una Feminista Lesbiana Chicana Escritora Profesora Teórica Queer Y Activista Política Que provenía De una Familia De Migrantes Obreros De ascendencia Mexicana El El Planteamiento De Anzaldúa Se Basa En La Redefinición De lo Que es La Identidad Nacional Chicana La Cual Se Basa En Lo Que es El Mito De Aztlán Aztlán Es Aquel Aquella Región Aquel Lugar Mítico Histórico De Donde Se Cree Que Los Antiguos Aztecas Partieron Para Fundar Tenochtitlán Entonces Toda La Cultura Chicana Parte De Este Mito Que Pues Es Una Búsqueda Es Una Búsqueda Del Origen De Donde Vienen De Donde Provienen El Planteamiento De Anzaldúa También Tiene Que Ver Con La Propuesta Y La Búsqueda De Un Nuevo Sujeto Mestizo Mujer Lo Que Ella Llama La Nueva Mestiza Y La Nueva Mestiza Dice Ella Su Identidad Se Configura A partir De Su Propia Lucha Y A partir De Su Propio Origen Racial Y Lingüístico O sea Una Nueva Mestiza Es Según Su Planteamiento O Lo Toma A partir De Su Propia Experiencia O sea Como Ella En Esta Búsqueda Constante Que Hizo Pues Encuentra Esta Nueva Identidad La Que Denomina Así La Nueva Mestiza Y En Ese Libro Que Les Pasó Urani Que Se Lama Border La Frontera Publicado En 1987 Ella Define Su Activismo Feminista Integrado A Este Movimiento Chicano Y Para Definirlo Lo Que Hace En La Propuesta Del Libro Es Abrir Un Nuevo Camino Hacia La Manera En La Que Leemos Entendemos Si conformamos La Historia La Historia Con Mayúscula O sea Cómo Vamos Configurando Todos Esos Discursos Oficiales Entonces Ella propone Un nuevo Camino Y Ella 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 toma La Figura De La Cuatlicue Una Deidad De La Que Ya Urani Nos Platicó Un Poco Y Que Es La Madre De Las De 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 Aztecas Ella Toma Esta Figura Y En Ella Se Reconoce Como Esta Nueva Mujer Entonces Ella Propone Reivindicar O Redefinir Esta Relación Que Tenemos Con De 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 La Virgen De Guadalupe Y Propone Esta Nueva Figura Cómo Entendernos En lugar De A partir De La Virgen De Guadalupe Entendernos A partir De Nuestros Orígenes Prehispánicos Entonces Ella Toma Esta Deidad Como Un Punto De Partida Para Esta Nueva Definición De Lo Que Pretendía Como Identidad Entonces En Ella En La Cuatlicue Anzaldúa Se Reconoce Como Una Mujer Sin Sin Historia Y Como Una Mujer Que Está Buscando Y Construyendo Su Propia Historia Y Bueno Bajo Este Concepto De La Nueva Mestiza También Debemos Meter A Otras Artistas Y Escritoras Chicanas Como Cherry Moraga O Una Escritora De Novelas Chicana Que Se Llama Estela Portillo Trambley Entonces Con Esto Pues Lo Que Quiero Decir Es Que Hay Hay Mujeres Dentro De Esta Cultura Que Con Su Trabajo Con Su Pensamiento Con Sus Nuevos Discursos Que Están Formulando Pues Lo Que Buscan Es Crear Una Nueva Identidad Donde Pues Tenga Una Participación O Un Valor A Partir De Su Raza A Partir De Su Origen Y También A Partir De Su Género Porque El Carácter Feminista De Ansaldúa Pues No Lo Podemos Desligar De Todo Su Pensamiento Y Bueno Por E Esta Relación Que Estoy Mencionando Entre Lo Que Es La Virgen De Guadalupe Y La Cuatlicue También La Vamos A Ver En Uno De Los Murales De Mago Gándara Que Es El Último Que Está Allá En Cui Y Del Que Les Voy A Platicar Ahorita Y Bueno Ya Para Terminar Mi Intervención Que Yo Creí Que Íbamos A Llegar Más Lejos Les Voy A Leer Un Texto De Ansaldúa Que Creo Que Representa Bien Este Sentimiento De Búsqueda Y Este Sentimiento También Que Pretende La Unión Entre Las Mujeres Y La Formulación De Una Nueva Mestiza El Texto Se Llama Contigo Hemos Comenzado A Salir De Las Sombras Hemos Comenzado A Reventar Rutina Y Costumbres Opresivas Y A A Aventar Los Tabúes Hemos Comenzado A Acarrear Con Orgullo La Tarea De Deselar Corazón Y Cambiar Conciencias Mujeres A No Dejar Que El Peligro Del Viaje Y La Inmensidad Del Territorio Nos Asuste A Mirar Hacia Adelante Y Abrir Paso En El Monte Caminante No Hay Puentes Se Hacen Puentes Al Andar Este Es Un Texto de Ansaldúa Que Bueno Que Creo Que Representa Bien También La Figura Y La Posición De Mago Gándara Ella Se Abrió Paso Como Vamos A Ver Ahorita Pues Realmente Así Literal En Medio De Un Monte Y Ahí Construyó Pues Este Estudio Que En El Que Plasmo También Mucho De Su Pensamiento Y Que Bueno Ya Al Final Recorrido Lo Conoceremos Y Platicaremos Un Poquito Más Sobre ello Entonces Solamente Reconocer La Tradición De La Que Parte El Trabajo De Este Artista Y Pues Saber De Dónde Viene Y También Hacia Dónde Va O Cuál Es El Mensaje O El Objetivo Que Pudiera Tener Gracias Hola Otra Vez Como Dijo Amalia Tenemos Que Estar Más Lejos Ahorita Entonces Tenemos Como Cinco Semáforos De Tiempo Así Que Voy A Preguntar Sobre Que Conocen De La Colonia Los Aztecas No Habían Ido No Otra Vez La Pregunta Que Que Conocen De La Colonia Los Aztecas Es Famoso Allá Porque Porque Venden Carros Por La Curva Precisamente Todos Esos Lotes Que Toman El Espacio Público Y De hecho Es Bastante Criticable Porque No Hay Banquetas No Se Puede Caminar Todo Eso También Se Instaura En Los Noventas Es Con La Libre Importación De Vehículos Que Se Ve Un Mercado Que Se Abre Y Que Como Ahí Es Uno De Las Segundas Más Antiguas La Del Hoyo Dijeron Pues Aquí Es Buen Lugar Había Espacio De Sobra Y Pues Lo Utilizaron En Los Primeros Días Que Yo Llegué A Ciudad Juárez Hace Siete Años Tenía 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 Hubo Una Reunión En 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 El Hotel Que Está Por Aquí En El De Este Lado En Lucerna Ajá Y La Guasejota Muy Muy Dando La Bienvenida Y para Que No Se Le Fueran Los Nuevos Profesores Fue El Último Año Que Nos Dieron Un Bono De Gastos De Hemenaje Todo Aquel Que Venía De Fuera Nos Daban Veintitrés Mil Pesos Me Acuerdo Bien Solo Por Ir A Desayunar Y Allí Estaba La Estaba El Diario Y Había Cámaras Y Me Presenté Ante La Sociedad Juarense Nadie Se Acuerda De Mí No Y Entonces Así Como Salí Había Un Amigo Aquí Juarense Profesor De La Guasejota Y Me Dijo Pues Vamos Ya Por Tu Carro Yo No Sabía Manejar Nunca Había Manejado En La Ciudad De México No Se Necesita Manejar Es Horrible Manejar No 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 Hay Espacio Y Entonces Enseguida Fui A los Aztecas O sea El Segundo Día En Juárez Estaba Allá En Esa Colonia A la Que Ahora Vamos Ese Mismo Día No Sé Que Es Una Decisión Importante Comprar Un Carro Pero Como No Sabía Manejar Entonces No Significaban Mucho Los Carros Para Mí Así Que El Que Me Gustó Y Era Color Blanco Porque Decía Bueno Con Este Calor Supongo Que Esa Esa Ventaja Compré Ese Carro Y Esa 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 Experiencia La Primera De Los Aztecas La Segunda Ya Tiene Que Ver Con El Proyecto De Investigación Con Con La Vinculación Que Logramos Con Órbita Con Órbita 106.7 Estamos Por Cumplir Nuestro Segundo Año Grabando Poesía El Proyecto Se Llama Geopoética De Chihuahua Y La Idea Es Ir A Leer Poemas De Autores Locales No Solo Juarenses Sino De Todo El Estado Que Recrean El Ecosistema De Chihuahua La Sierra El Desierto Y Las Ciudades Delicias Chihuahua Capital Y Por 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 Ciudad Juárez Entonces Cada Mes Grabamos De 8 A 10 Poemas Y En Estos Últimos Dos Meses Nos Están Faltando Voces Así Que Quien Quiera Con Que Nos Escriba Y Si Nos Escucha Y Dice Que Feo Leen Ellos Pueden Pueden Probar Suerte En El Estudio De Grabación Que Está Muy Bien Y Está En La Calle De Acolhuas Eso Está En Órbita Es La Parte Más Alta De La Ciudad La Colonia De Los Aztecas El Tercer Recuerdo Bueno No Recuerdo Sino Práctica En Los Aztecas Es Que Después De Salir De Grabar En Órbita Siempre Vamos A Un Buffet De Tacos Que Se Llamas Sabro Carne Está En Dormido Luego Te Levantas Y Vuelves A Comer Otra Vez Y Es Muy Rico Bueno Eso Ya Creo Que Ya Nos Estamos Emparejando Con Lo Planeado Todavía Me Falta Un Semáforo Bueno Ya Se Me Acabó La Parte De Improvisación Ahora Hace Poco En Mayo Fue La Feria De Los Libros La Feria Del Libro De La UACJ Y Para Eso Publicamos Fiesta De Los Libros Publicamos Un Material Que Compila A 41 Diferentes Autores Y El Subtítulo Es Ciudad Juárez En La Novela Para Esta Selección Escogimos 41 Autores De 98 Obras Que Encontramos Es Curioso Que De Esas 98 Obras El 15 Por Ciento Un Cerca De 13 12 Obras Son Escritas Por Mujeres La Relación Es Bajísima Respecto A Las Obras Publicadas Por Hombres Y Es Que Para Escribir Una Novela Una Obra De Largo Aliento De 150 200 Páginas Pues Se Necesita Tiempo Y Espacio Cosa Que Las Escritoras Las Intelectuales Femeninas A veces Adolecen En La Misma Biografía De Mago Gándara Ella Confiesa Tiene Una Frase Que Puede Sonar Impactante Que Es Donde Dice Decidí Dejar A Mi Familia Para Dedicarme Al Arte Y Esa Es Una Decisión Importante Y Lo Hace También Esta Gloria Anzaldúa Quien Decide No Tener Hijos Para Poder Escribir Y Seguir Practicando La Literatura Y De Cierta Forma También Lo Practica La Novela De La Que Quiero Hablar Ahora Es Que Se Llamas Basura Basura Es De Una Escritora Nacida En Sonora En Hermosillo Que Se Llamas Silvia Aguilar Seleni Que Ha Visitado Juárez Un montón De Veces Vive En El Paso Desde Hace Aproximadamente Diez Años Es Profesora Invitada En La Maestría De Escritura Creativa De UTEP Y Desde Ahí Concentra Su Quehacer Literario Además Tiene Una Casa Que Se Llamas Casa Octavia A La Cual Las Artistas Aplican Para Hacer Una Residencia De 30 40 Días Para Que Hagan Solo Se Dediquen A Escribir A Pintar A Lo Que Sea No Entonces Uno Puede Solicitar Al Año Ganan Tres Tres Artistas Diferentes Para Que Ocupen Esa Casa Y Se Dediquen A Escribir Entonces Ella Sabe De Lo Difícil Que Es Publicar Esta Novela Se Publica En El 2018 En Nitro Press Y Ganó Una Beca En El 2017 Del Fonca Y Precisamente Uno De En Las Placas El Nombre De Antiguos Pobladores Prehispánicos O De Poblados De Ciudades Antiguas Vamos El Estudio Se Llama Cui El Que Vamos A Ir Porque Está En La Calle Cuicuilco La Avenida Principal Los Aztecas Pero Está Acolhuas Toltecas Totonacas Es Que Son Un Montón Fue En El 92 A pesar De Que Los Pobladores Ya Vivían Por Aquí Desde Los 40 También En Los 50 El Presidente Municipal Oscar Villarreal Traía Delincuentes A que Trabajaran En La Pedrera Los Ponía Por Acá Que Eran Las Afueras De La Ciudad Y Dicen Que Muchos Para No Trasladarse Del Centro Acá Empezaron A Vivir Acá Entonces Antiguos Asaltantes Son Los Fundadores De De Los Aztecas Con Razón En Los Noventas Es Cuando Agarra El Auge Debido A La Curva Y Es En Los Noventas Donde También Llega La Obra De Mago Todas Estas Obras También Son De La Misma Década Bueno En La Novela Se llama Basura Porque El Espacio Principal Es Un Basurero Hay Tres Diferentes Voces De Mujeres Que Sostienen Toda La Historia Una Se Llama Alicia Que Podríamos Decir Que Es La Protagonista Y También Es Genial El Mismo Arte Del Libro Porque Hay Una Historia Que Corre A Través De Las Páginas Físicas Ahora Se Los Voy A Pasar Para Que Le Hagan Así Tengo Una Man Ocupada Entonces No Lo Entonces Esa Es Alicia Entonces Es Bien Interesante Que El Mismo Objeto Te Está Contando Una Historia Si La Historia Se Relaciona Ella es Alicia Y su Perro También Aparece Como Personaje Ella Vive En El Basurero Municipal De Ciudad Juárez Que Es El Relleno Sanitario En El Kilómetro 27 Hacia La Salida De La Ciudad Y Ella Es Una Protagonista La Otra Se Lama Griselda Gris Y Vive En El Paso Digamos Que Es Un Poco Más El Alter Ego De La Escritora Trabaja En El Paso Trabaja En Un Hospital Y Tiene Actividad Social En Ciudad Juárez Y Viene A Poner Vacunas Y A Controlar A Cuidar La Salud De La Gente Que Trabaja En El Basurero Municipal Viene A Ser Como Labor Social Para Acá Trabajo Social Si Y La Otra Personaje La Otra Protagonista Se Llama Mamá Grande Y Es Un Personaje Increíble Es Realmente Muy Divertido Porque Es Una Persona Es Una Mujer Transgénero Quien Se Dedica A Instruir A Chicas Que Se Van A Prostituir Ella Tiene Un Prostíbulo Ella Lo Dirige Y Siempre Está Hablando Con Ellas Le Está Diciendo Oye Ponme Atención Fíjate Mira Esta Es Es Peligrosa Siempre Le Está Hablando A Un Tú A Quien Le Está Enseñando Los Gajes Del El Carisma Y La Calidez Con Que Platica Las Cosas Vale Mucho La Pena Y A Mi Es Mi Personaje Favorito Y Justo Donde Viven Ellas Porque Ella Dirige Todo Un Edificio Donde Trabajan Todas Sus Empleadas Porque Entre Todas Ellas Se Cuidan Está En El Barrio De Los Aztecas Y Por ahí Hay Una reflexión Que Ahora Que Regrese El La Leo Es Entonces Tenemos A Mamá Grande Platicándole A Una Nueva Empleada Le Dice A Lo Que Iba Es A Darte Una Idea De Cuánto Nos Costó Llegar A Este Nivel De Respeto En El Barrio Cuando Yo Estaba Empezando No Faltaba Quien Le Rayar El Carro A Linda Una De Sus Empleadas O Quien Grafite Palabrotas Afuera Del Edificio O Sea Muy Yo No Entiendo Van Y Le Aplauden A Juanga Que Es Más Jota Que Todas Las Jotas Y A Nosotras Nos Hacen El Feo Bueno No Los Culpo Juanga Es El Santo Patrón De Nuestra Ciudad Dios Le De Larga Vida Es Que Las Acciones Todavía No Anticipaban Pero Somos Nosotras Y No Él Quien Ha Traído Bienestar Al Barrio Bueno Dicen Que Él Fue Quien Pavimentó Esa Calle La De Allá Que Es Que Por Aquí Pasaba Su Mamá Para Ir A Trabajar Diario Pero Nosotras Hemos Hecho Todo Lo Demás Nos Juntamos Con La Unión De Vecinos Y Conseguimos Que Cambiaran Los Postes De Luz Por Ejemplo Como Te Puedes Dar Cuenta Nuestro Barrio Es Como Un Pueblo En Si Mismo Que Digo Pueblo Ciudad Hasta Deberíamos Hacer Nuestras Propias Elecciones Porque Ya Viste Los Candidatos De Este Año De Guatemala A Guatepeor Chula A Eso Vamos Nuestro Barrio Está Lo Suficientemente Alejadito De La Ciudad Del Basurero Y De Las Iglesias Los Mayores Focos De Infección De Por Aquí Y Si Lo Ves Como Lo Es Por Nosotras Aparte De Los Postes De Luz Conseguimos Que Una Pipa Viniera Semanalmente El Verano Pasado Pusimos Contenedores De Basura En Cada Esquina Uy Hasta Cable Internet Tiene Este Lugar Y Es Por Nosotras Por Nuestras Conexiones Por Nuestros Clientes Por Nuestros Encantos Si En Vez De Llamarlo Barrio Azteca Deberíamos De Llamarlo Barrio De Las Aztecas Con Que No Me Tires A Lucas Con Los Clamatitos Se Vive Bien Aquí Chula Ocurren Cosas Como En Todos Lados Claro Uno Que Otro Asalto Uno Que Otro Tiroteo Pero Eso Ocurre Cuando Viene Gente Extraña Porque La Gente De Aquí Nos Cuidamos Los Unos A Los Otros Y Nos Aseguramos De Vivir Bien En Armonía Con Respeto Te Digo En Este Barrio Vas A Ser Feliz Tan Feliz Como Todas Nosotras Esa 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 Bienvenida Que Le Da Mamá Grande A Una De Sus Empleadas Y Es En Cierta Forma La Yo Creo Que La Idea De Barrio La Idea De Colonia Que Quería Ejercer Mago Con Su Obra Y Sobre Todo Con Su Casa En Daba Clases Y Que Tendría Que Volver A Ser Reutilizada Para Que Ese Barrio Siga En Armonía Y Ya Gracias Bueno Hola De Nuevo Bueno Antes De Comenzar Diana Nos Pide Que Si Encuentran Pedazos Del Mosaico Tirado Los Recojamos Para Al final Dejarlos Allá En Casa Queen Entonces Si Encuentran Por Ahí Algún Pedacito Pues Sería Sería Bueno Recogerlos Bien Este Este mural Se llama Xochipili Se hizo En El 97 Y Se llama Así Porque Pues Justamente Retrata A El Dios Xochipili Que Es El Príncipe De Las Flores Xochipili Es Una Estatua Es Un Una Figura Que Se Encontró A Mediados Del Siglo Pasado Allá Por Donde Está El Popocatépetl Y Entonces A Partir De De La Descripción De De La Figura De La Estatua Como Tal Se Ha Empezado A Reconstruir La Función Y Bueno La Historia De Quien Era O De Quien Fue La Deidad Conocida Como El Príncipe De Las Flores De Según Aparece En La Imagen Que También Va A Estar Por Allí En El Album De Facebook De La Imagen De La Figura De Sochipilli Es Un Se Le Representa Como El Sol Niño Es Un Es Un Joven Cuyo Cuerpo Está Teñido De Tinta Roja Que Aquí Se Ve Un Poco Los Tintes Rojos Que Está Adornado Con Flores Y Con Mariposas Y Que Además También Contiene La Representación De Los Cuatro Puntos De Los Cuatro Puntos Cardinales Por Lo Que Algunos Historiadores Y Arqueólogos Lo Han Relacionado Con Una Deidad Solar Entonces Esta Relación Con Lo Solar También Lo Convierte En La Deidad O En El Príncipe De Los Bailes Del Juego De Lo Festivo De Lo Juvenil En El Libro Historia De La Literatura Nahual Publicado En El 53 Por Ángel María Garibay Que Reúne Poemas Y Cantares De Esta Cultura El Recopila Un Poema Que Bueno Creo Que Es El Poema Que Representa La Figura De Xochipilli Les Voy a Leer Un Fragmento Porque Es Muy Largo Entonces Nada Más Para Ver De Qué Manera Aparecía O Aparece Esta Deidad En La Cosmovisión Náhuatl Dice Así El Poema Que No Tiene Autor Ni Título Nada Más Tiene Pues Los Versos Cantos Cantos Festivos Pintura De Flores Viene Soltando Viene Desplegando Oídlo Tiene Entre Mariposa Y En El Musgo Acuático Su Casa Entre Luces Canta Y Llega Se Esparcen Flores Suenan Cascabeles Es Tu Atabal O Príncipe Tú Eres Roja Flor De Pluma Abriendo Estás La Corola Aquí En México Estás Dando Fragancia En El Mundo Sobre los hombros se difunde Una esmeralda cayó al suelo Nació una flor, tu canto Cuando entonas tus cantos aquí en México El sol dura brillando Y bueno, según lo que aparece aquí en estos versos Creo que es el referente que Mago Gándara toma Para crear este mural En cuanto a la cuestión de que se le asocia con una divinidad solar Pues por ejemplo, allá en los extremos Podemos ver la referencia al sol Allá está uno y por allá también estaba otro Entonces tiene esta cuestión de, les digo, lo festivo y lo juvenil Pero este poema, además de otorgarle a Xochipilli Este carácter de juventud, de fiesta También lo relaciona con el concepto de flor y canto Que es un concepto, un término náhuatl Que ha sido utilizado para conceptualizar Los antiguos cantares mesoamericanos La poesía mesoamericana Existen otras hipótesis o teorías Respecto a la función de Xochipilli A partir de la misma posición O la misma figura que encontraron hace unos 70 años Hay quienes dicen que su cuerpo representa un estado de éxtasis En la figura original, como lo van a poder ver en la imagen Pero también aquí en el mural Xochipilli tiene la cabeza volteada hacia arriba Tiene la boca en una posición de tensión O sea, está semiabierta y como tensionado También los brazos que quedan como suspendidos al aire Muestran un poco de esta tensión E incluso el pie de la figura En el pie, el dedo gordo está como al aire Que es una posición que indica esta misma cuestión Como de éxtasis o como de tensión Y el pie está por allá, de aquel lado El pie de la deidad Entonces hay quienes asocian a esta figura de Xochipilli Con la cuestión del éxtasis A través del uso de plantas estupefacientes Como lo son los hongos y las flores Y entonces hay quienes dicen Bueno, es el dios, es el príncipe de las flores Pero ¿de qué clase de flores? Entonces en relación con lo que es la flor y canto Que en el idioma náhuatl es Inzochil, Incuikat Que significa flor y canto Esto representa realmente O esta unión de los términos Representa cómo la poesía Cómo el canto de los antiguos mexicas Se daba a partir de un conocimiento interior Todo partía de un conocimiento Que según esta figura Viene del exterior Un exterior que está representado En este caso por los hongos O por las flores Y cómo ese conocimiento Los acercaba a sus raíces O a su origen Y a su vez era transmitido A partir de la palabra Que también la misma posición de la boca Pues nos señala eso Entonces por eso se relaciona A esta figura de Xochipilli Con la flor y canto De los antiguos mexicas Cómo adquirían un conocimiento interior A través del uso de plantas De plantas con un carácter estupefaciente Y cómo a partir de esa experiencia Una experiencia espiritual para ellos Pues podían llegar al conocimiento Y a la belleza Que pues a su vez transmitían Por medio de la palabra Y bueno Toda esta experiencia espiritual Y toda esta experiencia A partir de Pues lo que aquí se señala Aparece en este mural de Mago Gándara Fragmentado Porque la figura de Xochipilli Pues es una figura entera Pero aquí ella lo pone por pedazos Pero no deja fuera Ninguno de esos aspectos Que muestran la corporalidad En éxtasis de esta deidad Y bueno, les digo La cara Pues también nos indica Una posición de comunicación Y de los mismos cantares Y bueno Esto es un poco sobre la función Y el papel de Xochipilli Que les digo Todo se ha recreado A partir de la misma descripción De la escultura Que se encontró Hace un par de décadas Y que pues Mago Aquí nos plasma Quizás con la intención De mostrarnos Otro tipo de posibilidades U otro tipo de realidades Al momento de definirnos Es como una cultura fronteriza Y una cultura Que está integrada Pues por diversas visiones O diversas cosmovisiones también Y bueno Nada Los invito a que A que la 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 circulen No porque Atrás también Está la misma imagen Pero bueno Para conocerla En todo En todo lo largo del mural Porque Pues cada parte Tiene un significado Y todo este significado Pues se relaciona Con esta idea De lo que era El dios Xochipilli Juventud Fiesta Pero también Esa intromisión A partir de Pues sustancias Exteriores Bueno Muchas gracias Y insisto Si encuentran mosaicos Pues hay que levantarlos Y llevarlos A ver Que nuevo mural Se forma Bueno Gracias Gracias Bueno Es otro monumento Que se llama Es en honor a Cuauhtémoc No es de Mago Gándara Es de Vladimir Alvarado Y fue Fue compuesto En el 2001 Y servía Servía Al propósito De esta caminata Para hablar De la influencia Que ha tenido Mago En otros artistas No solo En cuestión De técnica Toda la base También era De mármol De mármol De mosaicos Sino también En cosmología Cuauhtémoc Es el penúltimo Emperador Mexica Se considera A veces el último Porque todavía Le siguió uno más Pero ya Ya no hizo nada Y Cuauhtémoc Fue aquel gobernador Que recibió A México Tenochtitlan Ya caída Ya vencida Y también tiene Una historia Bastante Como melancólica Nostálgica Él acompaña Va prisionero Es prisionero Hernán Cortés Y muere En Honduras Ahorcado Es el último Emperador Mexica Que se cuenta Dentro del Linaje de gobierno Ahora nos dirigimos A otro Que es anterior A la triple alianza Que es Nezahualcóyotl Él tiene otra historia También tiene Unos infortunios Dentro de su biografía Pero esta idea De poner allá Al último Y acá A uno de los primeros Anterior a que se formara México Tenochtitlan Me parece interesante Dentro de una misma vía Que puede ser leída Con una narrativa Histórica También aprovecho Para hablar Sobre otras Escultoras Que tienen obra En el espacio público Y que son Entre la década De los noventas Y de los dos miles Cuando Ponen varias obras En distintos lugares No sé si conozcan Bueno Pasamos hace rato Por los caballos Estos que se llaman Los indomables Esos que están Muy cerca De donde estaba La primera parada Y por donde pusieron Ahora El nuevo Benito Juárez Que la ciudad La verdad Que no necesitaba Otro Benito Juárez Pero bueno Ahí va otro Por si hacía falta Por si no quedaba claro Cómo se llamaba la ciudad Está Benito Juárez Bueno Hay un Ese de indomables La autora se llama Georgina Farías Goji Goji Tiene Distintas obras La que más me gusta Se llama Sol y Luna Y está en la Perecerna Es una fuente Que está funcionando Atrás de Atrás de San Lorenzo Es Une también La idea Del Sol Y la Luna En una mujer Que está Tiene la Tiene la curvatura Y el hombre Está por el otro lado Me parece genial También es una escultura Que no remite A lo prehispánico Pero Ahí está Y está En medio Como en un camellón Otra de las obras Es una escultura Pequeña Que está en el Parque Borunda Que es La escultura Es a la madre indígena Está cerca De los burritos Tony Si uno sabe De burritos Tony Ahí hay una escultura De una madre Recostada Y en su regazo Trae a un niño Es muy bonita La obra En bronce Y otra que me gusta Es la del Parque lineal Cuatro siglos Donde están Las esculturas A Álvar Núñez Cabeza de Vaca Los indios mansos Y Juan de Oñate Juan de Oñate Es de Estagogi Está bien esa obra Porque Juan de Oñate Es una figura Bastante problemática En la historia Porque era un poco Violento Entonces Es difícil recordarlo Con Con el valor De monumento Y ha habido A quien se le ha ocurrido Poner a Juan de Oñate En una actitud De guerra Sobre el caballo Con las Ancas levantadas Como si fuera A atacar Y entonces Eso rememora Lo que hizo En una batalla De Acoma Donde Acribilló A todo el pueblo Y a los prisioneros Les mandó Cortar un pie Lo que hace Goji Es ponerlo Como explorador Trae un estandarte Si viene armado Pero no trae Espada desenfundada Y el caballo Solo está caminando Sería otra forma De recordar A aquellos primeros Exploradores No con ese No con ese porte Violento Y sádico Con el que Asentaron Las primeras Poblaciones Españolas Entonces Es interesante Y justo En frente De ese parque Lineal Hay unos mosaicos Unos mosaicos Que se llaman Sol rojo Y tierra vida Están Si uno circula Por la Cuatro siglos Si están A mano izquierda Y son también Murales De una De un artista Que se llama Sabina Patricia Muñoz Entonces Hay más artistas En las que habría Que incluir O sea Digamos Mago Destaca Por su obra Bifronteriza En ambos lados Por haber nacido En El Paso Haber sido registrada En Juárez Estas artistas No son juarenses Pero sus obras Están aquí Y son de nosotros Entonces También habría que estudiarlas En conjunto Pertenecen a nuestras calles Y son esculturas Creadas por Por manos Que convivieron Y trataron de reflejar Su obra Y su quehacer En nuestro paisaje Cotidiano Ahora vamos a Nezahualcóyotl Y ya Just Doe Y ya ¡Gracias! 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 Es un mural escultórico en honor a Nezahuacoyotl y como pueden ver es el que está con mayor afectación. Hay partes totalmente ya caídas y en la instalación original que incluía estas luces, las luminarias de acá, pues no funciona ya ninguno. De cualquier forma sí refleja la intención de una escultura que está en una estructura circular porque la idea de la palabra, esas volutas que están en la esquina de por allá es lo que representa la palabra, una palabra que sale y que con la idea de que fluye y de que circula y transmite información es circular. De nueva cuenta es un mural que tiene dos frentes, tiene dos miras, las tres obras en las que nos hemos detenido tienen la misma idea, hay que mover el cuerpo para apreciarlas en su totalidad y esta además contiene un pasaje de este príncipe Nezahualcóyotl, coyote hambriento, quien no es exactamente una figura mítica, él sí es un personaje histórico sobre el que penden algunas leyendas. Porque su gobierno o su forma de ser en la tierra se vio interrumpida muy de pequeño cuando su padre Xochipilli, el viejo, fue asesinado por Tezosómoc. Son tiempos en donde la triple alianza, aquella que pone a México Tenochtitlán al frente de todo el Valle del Anáhuac, todavía no está consolidada. Y el reino de Texcoco que él representa estaba en guerra contra el reino de Azcapotzalco. A él le toca ver morir a su padre y hay unas viñetas que lo ilustran muy bien, él arriba de un árbol, su papá se encarga de que sobreviva con tal de que haya un heredero y que se ocupe del pueblo. Nezahualcóyotl ve morir a su padre y eso lo cambia por completo. No sólo por el mismo acto digamos fúnebre, sino porque Tezosómoc sabe bien que habiendo un heredero, alguien puede reclamar el trono de Texcoco. Entonces se lanza en su búsqueda y durante 10 años Nezahualcóyotl tiene que evitarlo y evadirlo. Se sabe que él era bueno en los disfraces, entonces se disfraza de campesino, se disfraza de pescador y anda por todos lados enterándose y promoviendo la disidencia. En realidad es una cuestión como de guerrilla porque él consolida las alianzas con el pueblo de los Tenoshkas y el de Tlacopa, que son los que al final consiguen la triple alianza y derrotar al pueblo de Azcapotzalco. ¿Qué más les cuento? Además Nezahualcóyotl es famoso, les contaba esta idea de que se sabe ocultar, vive siempre en la rebelión y la manera de comunicar esta unión o esta identidad de los caídos de Texcoco es por medio de los cantares. Su poesía, la cuestión de autoría todavía no funciona como lo hace ahora en nuestros días, no es que en alguien firme, sino que son cantos que se asocian hacia su voz, hacia su firma, no es que tenga firma tampoco, pero se le atribuyen a Nezahualcóyotl. Y hay tres temas principales que están cerca de su obra. Tiene poemas acerca de la divinidad, tiene poemas sobre el destino del hombre, que es precisamente el que ilustra o el que está plasmado en este mural y tiene poesía acerca de la propia poesía. Uno de mis poemas favoritos, y les leo una estrofa, habla sobre la misma casa de la poesía, interpretada también como el propio cuerpo de uno. Es un fragmento de Canto de Primavera. Libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar, hacer resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Es una idea de la poesía como salvaguarda de memoria y como salvaguarda también de la vitalidad. Hay que pensar que las ciudades prehispánicas alcanzan un grado óptimo de civilización o de civilidad en la medida en que están funcionando la Casa de los Atabales. La Casa de los Atabales, ya lo haya mencionado algo también Amalia, es la Casa del Floricanto. El Cuicacali es el que practica las artes del baile y del canto, mientras que el Calmecac es donde se crean los versos y las historias. Ahí están los tlacuilos que pintan. En la medida en que esos lugares están funcionando, la ciudad tiene cómo progresar, cómo asentarse tanto a memoria y cómo poder expandirse. A Nezahualcóyotl le interesaba eso. Tal es el caso de que enseguida que cuando él crea la Triple Alianza, la consolida, pues enaltece estas artes y también se le recuerda mucho como un gran urbanista. Hay tres obras principales que él realiza. Uno es un dique. Un dique que prevenía las inundaciones. La Ciudad de México desde toda la vida se ha inundado y él creó una albarrada que dividía el agua y unas compuertas. Se le considera también como el primer ingeniero mexicano. Todas estas obras eran para provecho público. Otra de las obras es el acueducto de Chapultepec. Son diferentes instalaciones de caños y acequias que proveían de agua a la tercera obra, por la cual también se le recuerda, y la cual está en función, si uno puede ir a visitarla todos los días está abierto, el bosque de Chapultepec. Los agüegüetes que están en el bosque de Chapultepec no son endémicos de la Ciudad de México. Él los trajo de otras partes aledañas y los plantó. Plantó diferentes flora. También se supone que había fauna y es un lugar de recreo y de descanso que él promovió. Los baños de Moctezuma son ideados por su sobrino. Moctezuma era tío de Nezahualcóyotl. Esta idea de hacer, de construir, de generar un espacio de área verde totalmente, pues se contrapone un poco en la manera en que lo recordamos aquí. Es una plancha de concreto que está bastante descuidada, pero que todavía conserva esas reflexiones que perduran y que a mí me ha tocado ver muchos de estos versos tatuados. El libro que mejor recoge tanto su biografía como su obra es de un historiador que se llama José Luis Martínez, Nezahualcóyotl, Vida y Obra. En la carpeta de imágenes que pusimos en Juaritos Literario con el título de Tenayocan, hay otro libro de literatura infantil que se llama Nezahualcóyotl, Coyote, Coyote Ambriento, que es de una escritora que se llama Ave Barrera y el cual es de literatura infantil y está genial para dárselo a los niños, porque en una parte te va contando la historia, esta que les estoy relatando, pero en otra vienen algunos versos que no están en la dirección de la página. Entonces el niño tiene que agarrar el libro y ya sea darle vueltas al libro o darse vueltas él para poder leerlo. Una idea de lo que vamos a hacer ahorita que rodeemos para el otro lado. Yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿es acaso se vive de verdad en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, también se quiebra. Aunque sea oro, también se yende. Y aunque sea de pluma de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Muchas gracias. 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 Entonces, es la cultura de los Totonacas la que ya como cansada de tantos sacrificios humanos opta por traspasar esta imagen de la maternidad a otra figura que es Tonantzin. Tonantzin también tiene la misma característica, sin embargo, ella no sacrificaba humanos, solamente sacrificaba pájaros y pequeños animales, y es así como también va traspasándose desde tiempo una misma función o una misma idea a través de varias figuras o varias imágenes. Entonces, Tonantzin tenía un altar en lo que era el cerro del Tepeyac. Ahí los indígenas iban a venerar cada cierto tiempo a esta divinidad que era la madre de su cultura. Y entonces, después de la conquista, que la conquista fue en 1521, diez años después, en este mismo cerro se aparece la Virgen de Guadalupe. Se le aparece al indio Juan Diego, así muy cerca de donde estaba el altar a Tonantzin. Entonces, la imagen que se queda para la comunidad indígena era la misma y ellos seguían nombrando a esta nueva Virgen, a esta nueva aparición como Tonantzin. Y a partir de ahí, pues claro que los españoles y sobre todo los frailes o los religiosos, pues intentaron marcar como una distancia bien fuerte entre lo que era Guadalupe y lo que era Tonantzin. Sin embargo, pues realmente nunca lo lograron del todo. Y esta división que pretendían, pues era para que todos los cultos ajenos a lo que era la religión católica, pues se vieran como que formaban o estaban de parte del diablo. Entonces, creaban esta distinción, pues con la idea de que los indígenas cambiaran su cosmovisión, su ideología y su religión. Sin embargo, pues creo que nunca se logró del todo. Ellos seguían viendo a la Virgen de Guadalupe como un paso más o como una figura más de lo que ellos entendían desde antes como la divinidad de la maternidad o la fertilidad. Entonces, bueno, ese pasaje de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues ya lo conocemos. La primera vez que se puso en un discurso escrito en un texto fue en… ahí les digo… Fue en 1549 en el texto que se llama Nikan Mopowa y que se le atribuye a Antonio Valeriano. Él es el primero que describe de forma escrita, pues lo que sucedió allá en 1531 cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego. Sin embargo, yo les quiero leer este mismo suceso, pero en palabras de Gloria Anzaldúa, porque como les comenté al principio, pues ella también retoma toda esta cosmovisión prehispánica para generar, para crear una nueva identidad de lo que es la cultura chicana. Entonces, déjenme les leo este pasaje que es muy breve. Dice… Y es así como Anzaldúa cuenta esta leyenda o esta historia de cómo se le aparece la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Y cómo a partir de ahí toda esa devoción que se le tenía a las deidades prehispánicas se traspasa a lo que hasta el día de hoy resulta un culto bastante representativo hacia la Virgen de Guadalupe por parte de toda la cultura mexicana. Ya Octavio Paz, en su famoso ensayo, había dicho que la vida secreta del mestizo deambulaba, oscilaba entre la imagen de la chingada, o sea, la malinche, y la imagen de Tonantzin Guadalupe. Y que por eso los primeros criollos se buscaban refugiarse o buscaban un tipo de salvación en las entrañas de lo que era la Virgen de Guadalupe. Por eso se refugiaron tanto ahí y por eso se desarrolló tanto esta devoción. En este mismo sentido, en un sentido bastante similar, Anzaldúa dice, y ya con esto cierro, ella dice, Hoy la Virgen de Guadalupe es la imagen religiosa, política y cultural más potente del chicano mexicano. Ella, como mi raza, es una síntesis del viejo mundo y lo nuevo. Es una síntesis de la religión y la cultura de las dos razas que se unen a nuestra psique. Es el símbolo del mestizo fiel a sus valores indios. La cultura chicana se identifica con la madre india más que con el padre español. Y bueno, entonces, pues como el mismo título de este mural lo indica, el milagro del Tepeyac, aquí Mago, Mago, perdón, representa sí ese suceso milagroso que fue la aparición de la Virgen, pero también representa, y al mismo tiempo lo podemos unir a la idea de milagro, pues cómo estas dos culturas siguen perviviendo en una sola imagen. Aquí está, bueno, este es Juan Diego y allá está la imagen de Tonanzi, esa otra mujer que está ahí y que está cediéndole, digamos, el paso a la Virgen, pues representa también, de cierta forma, el milagro que es esta todavía unión de dos razas y que seguimos, pues, venerando y haciéndole culto a través de lo que es la Virgen de Guadalupe. Este es Juan Diego, allá está la tilma con las rosas de Castilla, y pues aquí está la imagen que se quedó impregnada en esta tilma desde 1531. Entonces, bueno, creo que Mago, pues representa mucho de esta unión de dos culturas en todos sus murales, y aquí pues está, digamos, un poco de forma más directa o concreta ese sincretismo cultural que identifica de alguna forma a la cultura chicana, que pues es a la que ella pertenece y que sigue con esta tradición de recuperar el imaginario prehispánico. Y bueno, ya con esto terminamos nuestras participaciones, ahora lo que sigue es entrar a la Casa Cui, pero antes les pedimos de favor si nos podemos tomar una foto todos aquí frente al mural, pues para tener el recuerdo de esta ruta. Hay mucha luz, así que hay que apoyar. Sí, gracias. 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 Gobierno de México